hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo registrarte o cómo crear una cuenta en pedidos ya de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno yo era la aplicación de pedidos ya para buscarla aquí está entonces nos va a parecer de esta manera esperamos unos instantes para que nos aparezca otra ventana y acá nos va si es la primera vez que estás entrando le das donde dice permitir de allí nos va a empezar a cargar nos van a poner a elegir los países elegimos el país donde nosotros nos encontremos de allí seleccionamos una ciudad sea cual sea donde ustedes vivan y nos vamos a dirigir a los tres líneas que están observando en este momento al lado donde dice dirección de entrega luego en la parte de abajo nos dice registrar me inicia sesión acá vamos a seleccionar o nos va a aparecer para crear la cuenta con facebook con gmail u otras opciones yo voy a elegir otras opciones de allí nos va a aparecer esta ventana vamos abajo donde dice crear cuenta acá colocamos nuestro nombre acá está nuestro correo electrónico acá abajo colocamos la contraseña y de allí le damos donde dice crear cuenta acá le vamos a yo le voy a dar que no quiero guardar la contraseña entonces acá de esa manera estaríamos registrándonos en la cuenta o en la aplicación pedidos ya acá lo que tendríamos que hacer es buscar la dirección la calle donde queremos que nos envíen el pedido el cual eso se lo estaría explicando en otro vídeo entonces de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos creando nuestra cuenta en pedidos ya bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguro que sí si realizaste los pasos tal y como te los explique es vas a poder registrarte en la cuenta o la aplicación de pedidos ya así que me despido ustedes hasta luego